...o que nos permitirá abordar el problema del uso de los biocombustibles. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. La Comisión tiene cuenta con 180 expertos nucleares que velan por que las centrales nucleares en la Unión Europea sean seguras y respeten las normas de seguridad. Se llevaron a cabo toda una serie de pruebas de resistencia después de la tragedia de Fukushima. Y los expertos de la Comisión han hecho mucho hincapié en la seguridad de las instalaciones. Las pruebas se han hecho correctamente y yo le puedo garantizar que si hubiera alguna duda por parte de la Comisión de que esta central nuclear no fuera segura, pues lo diríamos con gran, gran claridad. Se lo diríamos al gobierno español de forma muy contundente, muy franca. Le pediríamos al gobierno que tomara todas las medidas necesarias para que se respete el nivel de seguridad de las centrales nucleares. Muchas gracias. Y ahora la pregunta...